Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer un poco de resumen de este server que mucho no lo grabé porque, bueno, mucho no lo jugué tampoco Cuestión, que este server era un server de youtubers que habían invitado a Linroy y bueno, nos invitó y vinimos también a participar Mi idea era grabar, pero bueno, pues no grabé mucho porque, bueno surgieron un par de cosas y no pude entrar al server, entonces más que nada quería dar un resumen de lo que pasó en el server y más que nada mostrar mi pelea épica con Linroy a batazo así que nada, voy a hacer un breve resumen de lo que pasó en el server y nada, ir comentando alguna que otra cosa Bueno, acá estoy haciendo un cubito que como hace mucho de los juegos no sé ni construir, pero bueno estamos haciendo un cubito para ver la zona más o menos que quieren hacer la base entonces acá estamos haciendo el cubito Siempre hago el cubito de tutorial para que me dé, digamos, lo que es el saco lo que es el gabinete, me lo da, pero ¿sabes lo bueno de hacer el cubito así? Es que te da una escopeta Si vos haces todo el tutorial, te da una escopeta con 50 balas, entonces eso está bueno como para no la perdés porque está ligada, entonces está bueno porque tenés 50 balas y bueno tenés chance de matar a alguien o lo que sea Y bueno, acá vinimos a un barco, acá estamos siguiendo a alguien Te juro y me acuerdo todo como si fuera en este momento Aquí estaba Discord y no sé si escuché el sonido del juego, pero porque tuve un problema con el otro celular que yo uso para Discord, entonces estamos acá, estoy siguiendo a alguien ahí que va nadando Como es un server social, no cuentan los disparos y eso a mí no me cuenta nada casi Pero bueno, cada tanto me cuento un disparo, vamos a ver qué podemos hacer Si me mata o lo llevo a matar Está difícil igual porque pues manca y tampoco que me cuenta nada No me cuenta absolutamente nada casi Un cargador me cuenta una bala Pero bueno, vamos a ver con la escopeta Como les contaba, la escopeta está ligada Vamos a ver Bueno, lo pudimos matar, pobre, pero estaba manca Saludito Fue mi primera kill Vamos a ver más o menos lo que va pasando en el server Y bueno, es como un video comentando Porque bueno, como ya comenté No me andaba el sonido, el juego a veces, cada tanto Creo que, o sea, yo subí un video antes de cómo hacer para que ande Pero bueno, no me andaba Acá vamos a adelantar un poco Estamos acá con Lynn Esperando el drop a ver si nos da algo bueno Lynn quería que rompa el drop Pero yo tengo más mala suerte Así que le dije que lo rompa a él Y tiene más mala suerte que yo No, pero bueno, recién comienza y no da buen loot Así que bueno, perdona, Lynn Vamos, vamos, nos vamos a la costa Aunque sea agarrar el poco estilo que nos dio al barco Pero bueno, vamos a ver Yo siempre tengo un problema en los barcos Nunca voy al barco No sé subir la escalera No sé saltar Ahí me quedé atravesada Siempre me pasa algo Pero bueno, vamos a tratar de nadar sin ahogarnos Vamos por ahí en la costa A ver si le gano a Lynn En nadar Acá, uy, lo mataron a Lynn Acá me había olvidado Pero bueno, acá hay uno Vamos a ver si lo podemos matar Ni mira tengo Bueno, ahí contó uno Bien, bien, bien Vamos, vamos, Lynn No te mueras Vamos a ver Es que también andan mucho con las escopetas ligadas Esta O lo podemos matar Bien, bien, bien Segunda kill del server Vamos a salvar este banco Pobre Lynn Lo queremos, lo queremos Vamos a terminar de rescatar al Lynn Vamos a ver si hay más gente A ver qué onda Como ven, estamos ahí en Discord Yo siempre hablo O sea, nunca subo videos de hablando Pero bueno, hablo bastante Me gusta hablar Acá estamos con Demon Muy pro, muy pro Demon Vamos, vamos Ahí pasos A ver, a ver, a ver Estamos en Discord también Vamos, vamos, vamos Yo me hago la que salto La pro, pero Me matan Encima no me cuentan A veces no disparo Porque bueno, no me cuentan Ninguna bala casi Entonces Directamente casi ni disparo Por las dudas Pero bueno, vamos Vamos a hacernos las que saltamos un poco Y mira encima Más complicado todavía Pero bueno, vamos 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 a dispararla ahí No, ya lo mató Muy bien Es que Demon Este es un pro El Mati Acá estamos Vamos con las chicas A ver qué hacen Este es un server social Y estamos La legión de los linkers Y algunos Dejaban de entrar Capaz que mató a él Cuidado Vika Dejaban de entrar Una legión Más cinco suscriptores De Lin Pero bueno No somos muchos tampoco Pero por suerte Esta legión Es full mujeres Así que me gusta Me gusta Acá estamos A ver Uy, nos dispara Naru Corre, 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 corre Estoy a cuatro vidas Bueno, como siempre Ahí está Vika puerta A ver si viene Alguien a mi rescate Yo por lo general Ahí aviso Donde está la gente Donde están los enemigos Y eso Entonces bueno Lo mató La escopeta ligada Y tiramos Las MG Ojalá que no la encuentren Y vamos a ver Si viene alguien Y lo mata Es Terco, terco Se andaba Full ahí Vamos con la escopeta Vamos, vamos Vamos a poner unos cimientos A ver qué onda Que soy malísimo Sigo que lo juegas un montón Pero bueno Vamos a poner unos cimientos Como para decir Que tenemos arma Vamos a hacer acá Un apoyo psicológico A Mati Demon Vamos a poner unos cimientos A ver qué onda Vamos a disparar Hay que gastar las balas Ya que no las dan gratis Ahí me quedé tildada Vamos Estoy a cuatro vidas Así que Está complicado Bueno Uy, un montón de armas Ahí, buenísimo Vamos a dispararle No le pego Ahí no me cuenta No me cuenta Ahí lo mataron Bien, bien No recuerdo Quien lo mató Creo que Mati O Lin O Eli No sé Son todos pros Menos yo Pero bueno Uy, otro Vamos Creo que me contó uno No me acuerdo Pero como a ellos Tampoco le cuentan Entonces vamos bien Acá lo que aprendí Y siempre en las Que sirve saltar 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 Porque tampoco Le deben contar mucho A ellos en social Hay poca gente Hay gente que le cuenta Igual Que juega No sé Tiene buen internet O juega en iPad Y eso hay capas Que le cuenta más Pero bueno A mí por lo menos No me cuenta casi nada Pero bueno La onda es divertirse ¿Qué va a hacer? Ahí nos curamos Porque estamos cuatro de vida Ya estoy más muerta Que viva Acá seguimos A ver Ojo Es que cada que tanto Me cuentan Cada tanto No es muy relativo Pero me queda Uno de vida Así que nos vamos a curar No es que Igual mucha gente Insana acá Vamos Este server Estaba muy movido Muy movido Al principio Por lo menos Yo no jugué muchos días Como Como contaba Pero jugué Como un día y algo Y estaba súper movido Así que nada Estuvo Estuvo muy bueno Ahora vamos a contar Un poquito más El server Pero Más o menos Viviendo este Me había acordado De todo lo que pasó Y la verdad Que estuvo bueno Nos divertimos Eso es lo importante Lo importante siempre En un juego Es divertirse Pasarla bien Reírse con amigos Eso es lo bueno Yo juego de datos móviles Así que Tal vez eso tampoco ayuda Que me cuenten Los disparos Pero bueno Lo que grabé Casi todo me contó Alguno que otro Pero mucho que no grabé Así que bueno Estábamos en un drop Como contaba Hay legiones buenas En el server Así que bueno Vamos a ver Qué sucede Estamos acá en el drop Envío Cayeron muchos Drops en bio Porque los admin Lo que hacía Es que Tiraban drop Cada rato Y en bio Caían bastante Así que bueno Vamos a ver Yo antes entré A bio Y vi que había Gente por acá Había gente Escondida acá En Arriba También había gente Que había volado Había subido Yo ni siquiera Tengo que olvidar Todavía O sea Re inactiva Ahí me mataron Con Becky G Acá había una legión Que tenía todo nombre Becky G Shakira Todo Nombres de De cantantes Y eso Así que nada A ver que tiene Una escopetita Que acá Servía mucho Tener escopeta Y eso Pero bueno Vamos a ver El drop ya se lo llevaron Así que bueno Vamos acá por el olor O lo que sea Es que los veo Todos medio lag En un momento Porque mi internet Me anda bastante mal A veces En momentos Me anda bien Pero en momentos Me anda mal Así que nada Estamos acá Ves ahí Disparé una vez Que le doy a alguien No cuentan las balas Así que bueno Que va a hacer Hay que reírse Estoy como mirando El video Y recordando Todo Todo lo que había Pasado en el server Yo desmemando Ahí Y yo Me voy a la arrulladora A ver me van a matar Ah ya está Ori Pique me mató Volvemos Volvemos A ver que onda Que quedó Si quedó gente Si quedó luz Igual vinimos Solo tres Al V no me cuenta Y la escopeta Y después me cuenta Capaz que en otros momentos O me agarra No sé Disparo Y capaz le disparo A un compañero Pero bueno Pero bueno Vinimos al drop Como para ver Quién estaba Y ese Para Venir un rato A divertirnos Que se yo A morir Vinimos con Linro Y Mati Pero bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estaba viendo Si quedó luz Ni las gachitas De De piedra Dejando Ahora sí Ahora sí Se viene lo bueno Ahora sí Bueno Resulta que Hicieron un evento Debates Y los admin Invitaron a todos Los legiones Y los team A que vengan Al lago congelado Para un evento Debates Bueno Estamos acá Practicando un poco A ver qué onda Ahí contó uno No Ahí no le contó Lo que hacemos A veces Cuando no nos cuentan Reiniciamos Pero bueno Otras veces no Yo no reinicio Porque el tema De que no tengo sonido Tengo que Prender el El auricular Y todo eso Es como medio Cantador Entonces bueno No reinicio O sea Que no me cuente No pasa nada Acá todos Estamos siguiendo A Linro Y a ver qué onda Que bago Que se está curando Cada rato Lin gasta mucho En comprarse Las curas Esas Entonces se gastó Todo el oro Acá en este server Pero bueno Estamos acá Practicando un poco A ver qué onda Estamos haciendo Como la previa Al gran torneo Como el server social Y bueno Tiene admin Y entonces bueno Ellos deciden Qué hacer con el server Y bueno Nos invitaron Y vinimos Obvio Ahí están Todos los linkers Mancos Es que como Dijo Lin En su video Somos mancos Con armas Pero combate Ojo Combate Ojo Ojo Acá estamos En el torneo Ya Ya estamos En el torneo Los primeros son Kill Kill Hell Y Arusita Son esposos Vamos a ver Quién gana Quién no Ahí mató Quién Arusita No perdimos No grabé mucho Pero bueno Más o menos Acá me toca A mí Ahora me tocó Con Lin Vamos a ver Vamos a ver O sea Vayan a ver Su video Que Lo que me reí Con el video De Lin Vayan a verlo Porque estamos En distintas Perspectivas Ahora van a ver Si ven el video De él Y el mío Van a ver Que es Completamente Distinto Vamos Vamos Ahí el Admi va a Sir Nice Yo no tengo La de quien Descargar nada Porque bueno Como no juego No descargué nada Pero bueno Él dice Night Y ahí comenzamos La pelea Vamos a ver Vamos a ver Que sucede Que yo pues ya me olvidé Todo esto Que pasó Lin ya está Practicando Ya está Tirando sus pasos Insano Ahí Ahí Vamos 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 Uy 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 Ve que le Le pego a Lin Y no le cuenta No le cuenta Nada Mirá Van Tres Cuatro Cinco No no es como Tienen que ver el video De él O sea Estamos en distintas Como perspectivas Porque yo Su video estoy en un lugar Y él en otro Que tenía mucho La que él Creo O sea Los dos jugamos con datos Pero creo que No sé No sé a quién le falló Y algo pasó Por ahí le pegué Y le contó Pero No le cuentan Casi A él sí le están contando Pero a mí no me cuenta Nada Y es como Ahí se mete gente Todo Se mete gente Acá Hay gente arriba Bailando Hay gente que está Acá peleando Pero bueno Qué va a hacer Yo estaba enfocada De pegar Que nos tocaron Varios linkers Juntos A ver Vamos 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 Mover Uy Ahí se fue Alguien A él Morita A ver Quién ganará Quién ganará Pero no El video Y el video Te juro Cuando vi el video Me reí tanto Es que es muy Tardada La pelea Uy Le contó Le contó Es que por primera vez Que veo los videos Esto Seguro Ya no va más De pelear Con el bate Ese Vamos Lynn Dale De acá te morí En el chat de batalla Estaban haciendo Las apuestas A ver Quién ganaba No Es que No nos pegamos Ninguno de los dos Ahí me pegó a Lynn No sé si valía Curarse o no Pero bueno No sé No nos curamos Igual Otra que no le cuenta Creo que Más de 10 veces No le cuentan A ver Ahí le contó Ahí le contó Lynn Dale 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 No no Pero que me reí Tanto Me reí tanto Con esto Ahí le contó Buenicio No Ese no le contó Ese no le contó Dale 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 No le contó Es que este vago Es duro Para morir Vamos 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 Mica A ver A ver No estoy a nada Yo igual Que no sé Supongo Como él lo verá Porque uno de los dos Tenía lag Y Bueno Tiene que ver su video Igual Pero No No es muy gracioso Agüey murió Y murió Bien 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 Yo lo arrebataba Y estaba como Estuvimos como mucho Mucho tiempo Ahí le tiró un corazón Para que lo queremos Ahí está Que tuvimos mucho tiempo Peleando Ahí con el bate Y se volvió Como medio Que gane uno ya Así que bueno Vamos a ver Otro pelea más Vamos Chino Ahí está peleando Chino Con Pepito creo Si Pepito Dale Chino En el primer torneo Fuimos todos Vamos Vamos Chino Vamos Lástimamente Había estas ventanas Que no se veían Pero bueno La gente se metía En un quilombo Pero bueno Estuvo bueno Igual Pero nosotros Con bate Somos buenos No nos dejo Un arma Pero un bate Insano A ver Quien ganará Quien ganará Ahí están los dos Están los dos A full Ninguno quiere perder Ay Qué lástima Que se ve tan mal Vamos viendo Que están escribiendo En chat de batalla Ahí está El chino El chino Lo mató Pepito A ver Alguna más Hay M16 O M6 No sé Como le digan Yo le digo M16 Pero pelea Contra Jagger Que hubo Tres Tres peleas Ahí le ganó Jagger La primera ganó M16 La segunda Jagger Y vamos a ver Y vamos a ver Si hay Desempate Ahí está El desempate Me da miedo Que lo hubiera El desempate A ver Quien gana Esta gana A ver A ver Vamos 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 M16 Alias Migue Es que Es que El tema Es que A veces Nos contaban Y eso Y se volvieron Larga Otras Fueron Muy cortas Pero Otras Fueron Muy largas Cami Creo Que con El que Le tocó No me Acordé De que Legión Era Ella Pero El que Le tocó Fue rapidísimo Y ahora Bueno Todos Los que Le ganó M16 Y todos Los que Ganamos Peleamos Entre todos Ahí no nos Dimos cuenta Que estamos En team Bueno Pero Ahora Nos vamos A salir Pobre Anto Y Lynn Se había metido Acá En la Pelea Estaba Acá De Infiltrado Así Que Vamos A Tratar De Matarlo Ahí no salimos Ya el team Nos mismo Cuenta En ese Momento Así Que Nada Ahí se Están Curando Acá Valié Curarse Si Si Ahora Acá Me acuerdo Vamos A matar A Cami Estaba Lynn Roy Acá Ya Perdiste Lynn Roy Estaba Acá Quería Su Rebancha Pero No 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 Yo Salto Salto Ahí A ver Si puedo Disimular Vamos Curarnos Un poco Nada Mirá Que me Está Pegando Lynn Roy Lynn Roy Si Yo lo veo Pobre Todo Sin equipo Que no tengo Descargado Nada Pero Bueno Voy a Descargar Esto Como Descargué El juego Hace Poco Entonces No Descargué Ninguna Skin Ni Nada Pero Bueno Vamos O sea Somos 200 Linkers Que están En la Final Alguno Tiene Que Ganar Es La Idea Vamos 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 Yo Yo me Intento Curar Pero Bueno Me Están Pegando Ya Estoy Más Muerta Encima No Me Avivé De Curarme Con Las Curas En el Cerro Venden Unas Curas Que Salen Diez De De oro Y te dan Las Curas Que Te Te Curan Máximo Pero Yo Estaba Con Las Benditas Comunes Entonces Me Pegaban Y Y No No Servía De Nada Todos Curándose Caminando Y Murió Ahí Si Me Yo No Se Quien Era Es Que Era Dar Batazo Alguno Contaba El Otro No Es Que Yo Estaba Cansada De Dar Batazo Te Juro Pero Bueno Había Que Tratar De Tratar Porque Era Un Premio Servía Para La Base Y Lo Que Sea Porque Era El Primer Día Creo De Segundo No Me Acuerdo Yo Es Que No Quería Matar A Nadie Del Team A veces Como Que Me Sentía Culpable Entonces Bueno Pegaba Batazo Por Pegar Pero Había Alguien Que Venía Que Se Lle Que Venía Y Me Pegaba Así Batazo No 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 Vale No Vale No Vale No Vale Vamos Vamos Cada vez Quedamos Menos Bien 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 Yo le Quería Pegar A él Pero Se Le Transportaba Entonces No Podía Pegarle No Se Se Cura Se Cura Seguramente Con La Otra Cura Voy a Dejar Ahí El Video Sin Comentar A ver Hasta Que Termine Con Lo Exploré T E T T H T T T Como vieron me mató mi gran amigo Kirchel, me mató sin piedad, pero bueno acá vinieron a traernos los premios y Lynn Roy estaba IFK, como siempre. Lo llamamos pero no reaccionaba, venía ya más gente, cada vez se acercaba más gente, estábamos esperando a que Lynn reaccione porque grababa, bueno, pero ahí no reaccionó y Ladni nos puso unas cajas tipo de la morada, puso nueve creo, ah no, ahí puso más catorce creo que puso, dos, puso como doce cajas de la morada y nos dio, no lo grabé todo, pero nos dio de steel, dos mil de steel, nos dio dos cannon y pólvora, algo de pólvora, pero bueno, acá estamos yendo a hacer el mutante porque necesitábamos la refinadora de gas, entonces aquí movamos el mutante y justo cuando estábamos haciendo el mutante cayó drop, así que nada, estábamos ahí haciendo el mutante tratando de que nadie nos mate, pero como tenemos tanta mala suerte, había gente en reporte ahí murió el mutante acá, a ver si, no sé si llegar a ver que nos dio, a ver, ah nos dio tesla el mutante y la refinadora, así que nada, estábamos acá en el drop, yo me hago ahí la que salto, la que voy a matar a alguien, pero no, no sé ni donde estaba la persona, pero bueno, él tenía un, una UCI y un semi-rift, ahí me estaba diciendo Lynn, me acuerdo que me decía que vaya, vaya por el costado, no sé que estaba ahí, así que nada, ahí vamos a volar, vamos a ver, pero no, acá no estaba la persona, creo que estaba hasta arriba de todo, yo no vi cuando me mató, no sé de dónde me mató, si lo vi invisible, si estaba arriba, para mí que estaba arriba de todo y me mató ahí con lo último, así que nada, ahora voy a morir, lo spameo que voy a morir, porque voy leo, no spameo, ya morí como siempre, bueno, como estaba en team no me ayudaba de salirme del team rápido para que me salve y nada, pero bueno, aunque siempre esto pasaba medio tarde, así que nada, igual estuvo bueno, conseguimos la refinadora de gas que lo necesitábamos, así que, y la tesla también, igual se podía comprar, igual en el server se podía comprar la, la tesla, no me acuerdo cuánto ticket era, pero como en los linker hay gente que le gusta gastar, compraron varias, compraron canon, igual nos salió acá también, así que nada, muy bien, fue muy bueno. Y acá rápidamente es como que estamos en un raid de una legión que ve acerca a nuestra base, vinimos a raidearnos y como siempre yo soy la encargada, va, yo me pongo gabinetes para que no puedan reparar y esas cosas, pero bueno, vamos a tratar de ver si podemos raidear a estas personas, así que nada, vamos a dejar el videíto a ver si logramos raidearlos o no. Gracias. 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 como ven acá podemos llegar a rayar la base pero bueno, creo que había muy poco loot algo así, creo que esta gente se había llevado loot o algo así, pero bueno, podemos rayarlo quisieron reparar y eso, pero no podieron éramos bastante igual pero bueno, estuvo bueno, nos reímos bastante y acá vamos a venir a otro torneo que hicieron también los admis, yo a este torneo puedo entrar un ratito nomás encima no me acuerdo si lo grabé o no pero bueno, vamos a ver estamos bailando acá con un participante del torneo y vamos a ver y acá va rapidísimo no ay, te juro que me reí tanto acá en esta parte vamos, vamos arranco bien, arranco segunda bien, bien, bien pero muy lenta me pasa uno me pasa otro ¿sabes lo que me pasó? que había entrado como, bueno, había entrado un rato a hacer no tenía mucha batería tampoco tenía unos eventos en esos momentos y eso no podía entrar al server y hace mucho yo que no juego a LAS desde el año pasado más o menos o sea, juego esporádicamente acá tanto y me había olvidado que había como un turbo entonces no apreté el turbo y yo iba acá toda la venta después cuando me decían los chicos el turbo y estábamos en Discord y hablaban, hablaban y yo le decía avísenme cuando tengo que arrancar porque recién llego y no sé qué hacer no sé qué y avísenme cuántas vueltas son le decía claro, que le decía que avísenme, avísenme no sé qué bueno, ahí ya aprendí el turbo y me dijeron pero apretá el turbo, Mica no sé qué y bueno, ahí pero ¿cuál es el turbo? estaba yo que el reloj que esto que el otro y había mucha gente hablando no sé qué y bueno, no sé y resulta que bueno y yo di una sola vuelta spoileo que di una sola vuelta y ya está y dije bueno chicos no, me quedé un rato más ahí viendo cómo le fue a nuestros compás y ahí puse no sabía lo del turbo no, es que no me acordaba la verdad pero bueno, hay que ver lo malo y lo bueno bueno, esta es la base que teníamos que también en la base no se podía construir bueno, acá me habían preparado algo los chicos porque fue mi cumple durante el torneo así que me habían preparado algo que Mica entrá, Mica entrá y bueno, me habían preparado algo ahí para el torneo ahí pegándole a Dean como siempre unos saluditos pero nada amigos les quiero agradecer porque estuvo muy muy lindo ese día y nada estuvimos charlando chismeando estuvo súper lindo la pasé muy lindo decía eso que la pasé muy lindo que estuvo súper lindo gracias por los saludos y nada tú estábamos ahí charlando charlando y de pronto estábamos todos desconectados y decíamos ay nos reían la base no sé qué me habían preparado acá los jugadores artificiales ahora a ver si se ven cuando los tiran pero no estuvo muy muy lindo gracias Aru gracias Eli gracias Kirgel gracias Linroy que bueno me hicieron esta sorpresa me decían Mica ya vas a entrar no en un rato le decía yo pero Mica ya vas a entrar al juego entrá al juego por favor y yo tipo en un rato pero bueno me hicieron esta sorpresa hermosa y después bueno charlamos ahí por Discord y estuvo súper linda la noche así que nada la pasé de maravilla me tiraron los jugadores artificiales estuvo muy hermoso así que muchas gracias chicos por el rase y por todos aquellos que después me felicitaron la pasé muy linda hasta nos vieron a rabiar ese día así que regalos por todo lado pero bueno estuvo muy hermoso muchas gracias muchas gracias amigos porque ya son como amigos la verdad ahí seguramente estábamos charlando y me quedé ahí sí, sí me había quedado tipo afk saltando un poco pero estábamos charlando re bien pasándola súper bien pero si te haces ya ya me quedé ahí te haces y me quedé ahí me quedé ahí me quedé ahí me quedé ahí le digo Y acá estábamos haciendo el tanque Y bueno, y justo dijimos Vamos a hacer el tanque, no sé qué Vamos a hacer el tanque Y justo cayó el drop Había una legión de gente que jugaba muy bien Cerca, entonces dijimos Bueno, vamos varios, nos vamos protegiendo Y justo el drop Pero bueno, vinieron ellos Y por suerte pudimos defendernos Y bueno, eso nos dio el drop Y el tanque no nos llevó a dar el horno de titanio Después le dio el horno otra vez que lo hicieron los chicos Ya, creo que tres veces hicieron el tanque Hicimos esta vez Y dos veces más hicieron ellos y no les dio el horno Así que la cuarta es la vencida en esta Pero bueno, vamos yéndonos con la moto Aunque sea Acá vienen todos los vagos Venimos En patota, en manada Y acá fue el último día que estuvimos en el server Que bueno, yo no habían querido reír muchas veces Muchas legiones que nos venían a raidear Y eso Y también teníamos un problema en la construcción No sé si les pasó a los demás Pero queríamos construir y nos parecía como en rojo Nos dejaba poner el techo, la pared No, no Estuvo complicado Bueno, y acá estaba yo haciéndome ahí Poniendo unos cimientos más Porque cuando entré Yo como estos días no pude jugar Como fue mi cumpleaños y eso Entonces entraba Un rato Cuando avisaban que raideaba O no podía entrar Pero bueno Entré en un momento Ya en lo último del server Y que nos querían raidear Y bueno Nada Estaba poniendo como cimientos Porque bueno Cuando entré Estaban 200.000 gabinetes afuera Gente muriendo Explotándonos Todo Bueno Entonces trataba de Poner más cimientos Me mataron Como siempre Pero bueno Siempre yo estoy naque Así que nada Acá dije Bueno Ahí está Nos estaban campeando De la ¿Cómo se llama esto? Las rampas Y dije Bueno Hacemos unas oil Que le rompemos la rampa Le rompimos la rampa Y murieron No No murieron Volaron Que van a morir Bueno Ahí llegaron A matarlo Y ahí mataron Ahí vamos Con la otra rampa Cuando la tenía De maderita Entonces dijimos Bueno Vamos a explotársela Entonces ya estaba Metal Esta era más complicada Pero salía Hay gente Hay un montón de gente Y nosotros Éramos Sí Estábamos algunos Ahí tonteando Tratando de ver Si nos reían O no Pero bueno Estuvo divertido Igual Nos reímos mucho Igual En el O sea Cuando trataron De rayarnos Pero bueno Estuvo Bastante divertido El server La verdad Que volvimos a jugar Hace mucho Que no jugaba Y La pasé Súper lindo Y nada Gracias a Bueno A Lin Y a las demás Personas Por invitarme Y estuvo muy hermoso Así que nada Gracias por ver el video Besitos